Hola mi gente, hoy vamos a hacer moffi salados. Vamos a picar ajíes, cebolla. Vamos a sofreírlo en el sartén. Unos ricos moffis salados. Vamos a agregar un huevo y media tacita de leche. También le vamos a agregar pimienta, un poquito de sal. También le vamos a agregar un poquito de jamón picadito. Vamos a juntar todos los ingredientes. Vamos a un molde. A ponerle mantequilla. Y vamos a ir agregando la mezcla que hicimos. A cada uno. También le vamos a agregar queso rallado. Y lo llevamos al horno por 10 minutos. Y en 10 minutos ya nuestro moffi salado es tan delicioso. Mis amores, síganme para más recetas. Para el sazón de mamá. Suscríbanse y denle like. Y así quedaron nuestro moffi salado. Muy rico para el desayuno. Y para cualquier ocasión. Nos vemos en un próximo video. Muchas bendiciones para todos.